Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La primera semana de noviembre, a partir del 2 de noviembre hasta el 9, se estarán celebrando en todas las sectas satánicas a nivel mundial las semanas de las bodas de Satanás. Para ellos esto es una semana crucial, una semana muy importante, ya que el 2 de noviembre se estará escogiendo a la esposa de Satanás. Esta mujer será la que comandará la brujería en todos sus niveles, a nivel mundial. Esta mujer será la que influenciará a todas las brujas, sacerdotisas, todo el arte del ocultismo, llámese brujería, hechicería, magia, santería, vudú y cualquier arte oculta. Esta mujer comandará toda la guerra contra la iglesia en el nivel del ocultismo, de la brujería. Esta mujer será la que influenciará a todas esas brujas, brujos y servidores de Satanás a nivel mundial contra la iglesia. Hoy esa mujer será escogida, aunque ya fue separada a partir del 5 de septiembre y hoy se celebrará a las 12 de la noche esta ceremonia donde esta mujer será la esposa de Satanás dentro del satanismo. Nosotros como iglesia no podemos ignorar todas estas actividades satánicas que se están realizando. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra abierta y el objetivo de Satanás es atacarnos a nosotros. Atacar a la iglesia del Señor, atacar a los hombres y mujeres de Dios, atacar al liderazgo de la iglesia, atacar las estructuras de la iglesia. Lo único que le hace frente a Satanás y a toda su obra perversa y malvada es la iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena y parada en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, va a poder contrarrestar todo ataque que se lance a nivel mundial contra la iglesia del Señor. Esto lo que significa es que habrá un ataque terrible, tremendo contra la visión, la mentalidad del creyente, sus pensamientos, su voluntad. Por eso Pablo nos dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La iglesia debe pararse firme. Escúcheme, todos los años, a cada momento, cada día del mes, cada mes del año, la iglesia está siendo atacada. Esta mujer que hoy se convertirá en la esposa de Satanás. Su objetivo será infiltrar pastores, infiltrar pastores. ¿A qué me refiero con esto? Esta mujer enviará a personas a que estén dentro de las iglesias, causando en la vida del pastor cualquier forma de contaminación o desánimo. Se lo está hablando una persona que durante ocho años estuvo infiltrada en iglesias. Yo iba a iglesias, hacíamos bloqueos en los cultos, tratábamos de generar un ambiente pesado para que no sucediera nada. Hoy hay muchos pastores que han sido infiltrados, pastores que han perdido la visión, pastores que se han desenfocado. Satanás ha enviado gente a tu iglesia, a la congregación que tú pastoreas para hacerte imposible tu trabajo, para bloquear el propósito, para bloquear la visión, para bloquear tu trabajo como hombre de Dios y como mujer de Dios, como ministros del Señor. Esta noche, esta semana, a partir del 2 de noviembre, se celebrarán una semana de bodas satánicas. Los demonios estarán en fiesta total, los satanistas, los brujos, las brujas lanzando maldiciones y organizándose para empezar a infiltrar iglesias y pastores, ministros, hombres de Dios. Es por eso que debemos armarnos y entender que esta es una guerra que está, que está declarada. Pablo lo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pastores, párate firme. Iglesia del Señor, párate firme. Esto no es un juego. Ahora, esta mujer, y escuche lo que voy a decirle, esta mujer que se entregará hoy a Satanás, que comandará el mundo de la brujería, que se convertirá en la bruja de brujas y sacerdotisa de sacerdotisas, esta mujer estará encargada de espiritualmente parir demonios. Se encargará espiritualmente de parir demonios. Es la encargada. Algo en que la iglesia ha caído porque ha sido infiltrada por los demonios es la celebración del nacimiento supuestamente de Jesús el 25 de diciembre. Escúcheme, escúcheme. Esto fue un invento del infierno. Jesús primero no nació el 25 de diciembre. Pero por qué? Por qué el mundo celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús no siendo así? El mundo se ha agarrado de una tradición diabólica y satánica. Se lo digo yo que tengo el conocimiento de lo que en ese día en realidad sucede. Esta mujer que el 2 de noviembre y toda esta semana de noviembre hasta el 9 se casará con Satanás y comandará la brujería a nivel mundial se convertirá en la bruja de brujas y sacerdotisa de sacerdotisa. El 25 de diciembre esta mujer va a parir al hijo de Satanás. Va a parir un demonio. Este demonio se encargará de comenzar un trabajo de muerte hasta el 31 y primero de diciembre de enero. 31 de diciembre y primero de enero. En realidad el 25 de diciembre no nace Jesús. Eso fue un invento del diablo. El 25 de diciembre nace el hijo de Satanás, no Jesucristo. La fecha del nacimiento de Jesús no da para el 25 de diciembre. Quien nace el 25 de diciembre es el hijo de Satanás. Que esta mujer que el 2 de noviembre hasta el 9 de noviembre que se casa con Satanás y celebran sus bodas diabólicas y satánicas dará a luz, parirá demonios el 25 de diciembre. Tristemente la iglesia ha caído en una práctica pagana, diabólica y del infierno. Por falta de discernimiento, por falta de revelación, la iglesia de Jesucristo ha venido practicando celebraciones que se inventó el mismo diablo. Es triste ver a pastores con el pesebre. Es triste ver a iglesias celebrando algo pagano, algo del infierno, algo de Satanás. Si usted está celebrando el 25 de diciembre, supuestamente el nacimiento de Jesús, lo que en realidad usted está celebrando es el nacimiento de un demonio y no el de nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. Dice la escritura en el libro de Oseas, alabados el nombre del Señor, un libro que nos da una palabra precisa al respecto de en lo que ha caído la iglesia. Y dice el capítulo 4 de Oseas, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Usted como hombre de Dios, como ministro, como el siervo que Dios colocó al frente de su obra, usted no puede desechar lo que el Señor nos dice en su palabra. Esto debe ser prioridad ante, ante que cualquier celebración pagana, antes que cualquier celebración que no va de acorde con las escrituras. Ten mucho cuidado, porque ese será el trabajo de esta mujer que se casa el 2 de noviembre hasta el 9 con Satanás. Traer celebraciones dentro de la iglesia que no son bíblicas, celebraciones paganas, celebraciones satánicas que vienen del mismo infierno. Tengan mucho cuidado. Escuche, estamos en guerra. Estas son revelaciones de un hombre que estuvo allí en el satanismo, revelaciones de un ex satanista. Soy el apóstol Pablo Martínez. Dios te bendiga. No bajes la guardia. Estamos en guerra.